¡Ay! Espérate. Fíjense que las cucharas no son de acero. Se me ocurre que los teléfonos culiados que se cargan inalámbricamente se deben cargar por inducción electromagnética. Se me ocurre. ¿Cachai? No creo que sea otro tipo de brujería. Y me extraña que se le pegue en el brazo el teléfono. Sobre todo porque el iPhone 11 creo, tengo entendido que es con carga... El 11 y el 12 creo. Claro. Me extraña que no aparezca que se está cargando. Sí, pues se te imana una... Si tenías el cargador inalámbrico, lo ponías atrás y se imana la hueá. Claro, pues si hay inducción, pues. Claro. Entonces, qué raro que el hueón le haya puesto el teléfono en la gualeta. En todo caso, en la gualeta. En la gualeta. Sería abulente en todo caso que un hueón vaya a cargar tu teléfono con una vieja culiada. Claro, te lo he echado. El hueón le dijo, presta pa' acá si te va a cargar el teléfono. Se pone ahí un cartelito de la vieja culiada. Me dice, más pobre, entonces le vendían bien unos pesitos. ¡Cargo iPhone! Y se pone afuera ahí del mayorista 10. Cargo iPhone para todos los lalos. A mil pesitos. Mil pesitos la carguiste, te lo dejas en cinco minutitos y estamos. Oiga, oiga, está cargando lento el mío. Espera que me como un churraquito. ¿Sabes que me puse la primera vacuna? No es más fácil, pues yo cargo la mitad. Con la mitad. ¿Qué carga rápida? No, 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 no. Oiga, ¿y si quiero cargar los audífonos? No, pero ¿cómo? No me voy a poner esa hueá aquí. ¿Cómo se le ocurre, pues, caballero? Güey, pero qué chistoso. Y hueón, la gente que lo compartía como de manera no irónica, hueón. ¿Qué está pasando en este mundo? No, esa es que era súper divertido. A mí me lo mandaron, ¿qué le traes por el Insta o por el directo? ¿Ya? Y caché que se caga el culo, estoy recagando la risa, estoy caché todo en aquí. La vieja ahí con un cartel, y se me ocurre así como con una hoja de blog, así la hueá mal escrita. Yo me lo imagino, claro, como John McLean en Duro Matar Tres, cuando le ponen ese cartel. Cuando le ponen ese cartel que se le cae a los negros, así, cargo iPhone y mal escrito, así como acá. Y con unas fotos de uno iPhone. O sí, unas manzanas más cálidas. Y el bracito, y gente esperando. Y peleando, ya estáis cargando acá. Sale la calle libre de todo. Yo ya les dije, ve que por eso no vota por París. Bueno, qué extraordinario. Bueno, chiqui madre, ya.